Señores de Vox, con un discurso lineal el lunes, las mentiras el martes y hoy una intervención repleta de bulos, falsedades y de hoyo, que no aportan absolutamente nada al debate parlamentario ni a la realidad migratoria. Ni debidan a España. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Ni hagan memoria clasificando a las personas inmigrantes. Señora portavoz de Vox, los inmigrantes son personas como usted y yo. Somos, soy uno de ellos. Diputado como usted, señora mayor. Sean responsables. Reconozcan que estos presupuestos triplican la dotación anterior por más de 106 millones de euros. La realidad es que, señores de Vox, la diversidad es una oportunidad. La inclusión es la única forma de mirar al futuro. Para terminar, ya que he blaís de Canarias, desde aquí, quería dar las gracias por la solidaridad del pueblo canario, del trabajo que se está haciendo por parte del gobierno, del gobierno de España, de salvamento marítimo, de todas las personas de buena fe que están ayudando para que la población inmigrante se sienta bien en España. Gracias. 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 Gracias.